Mística y el mundo mágico Vamos continuar en el lado oculto con las charlas y las experiencias que tratan sobre la mística y el mundo mágico. Digamos que en estos años de vida, de prácticas, de vivencias dentro de la mística, fui experimentando conocimientos de diversas culturas, de diversas tradiciones y intentando encontrar mestres, magos, gurús que me ayudasen a entrar en la essencia del misticismo. Y para encontrar esa fórmula creativa dentro de mi persona, procuré medios, que yo creo que son extremadamente importantes para aquel que quiera tener experiencia mística, de conseguir estados alterados de conciencia. Bueno, cuando se habla de estados alterados de conciencia, muchas personas lo ven como algo asociado a drogas, bebidas, ritmos y una perda plena y absoluta de conciencia. Creo que ayahuasca, marihuana, LSD, no tienen nada a ver con estados alterados de conciencia que son necesarios para llegar a un estado místico. Son estados tóxicos la mente, es decir, la mente fica en un estado de anulación en ese proceso de quererse encontrar con la mística. Ya conocí personas que probaron todas las drogas que se puedan imaginar, y no vemos en ellas un proceso evolutivo, espiritual y místico. Vemos, si, el deseo de atingir un cierto estado de percepción o de iluminación a través de un medio que no es su propia capacidad de desligar de su mente. Ahí es que está una de las grandes diferencias en los métodos que mi mestre ensinó en el inicio de mis estudios místicos con la Kávala. Mi mestre, Rabbi Mendel Ben Schmuel, siempre nos promovió una idea, nos motivó para que, para nosotros conseguir nuestros propios estados alterados de conciencia a través de técnicas de concentración, de focalización de la mente, de cómo hacer para desligar la toma de cerebro, dejar de pensar, anular los sentidos y atingir un estado ideal para la percepción mística. Digamos que si nuestra mente está llena de ideas, pensamientos, necesidades, temores, ansiedades, Bueno, es muy difícil que algo místico entre en ese lugar, en ese espacio totalmente ocupado por conflictos, necesidades y deseos. Entonces, ¿cuál es la fórmula básica? La fórmula es encontrar un estado alterado de conciencia que ayude a desligar el cerebro, el pensamiento racional, disminuir el gasto energético que los sentidos producen para estar abiertos a una nueva percepción, La fórmula es la fórmula de dentro o bien de dentro o bien de fuera, dependiendo de cómo cada uno va a producir una, digamos así, una gravedad, una fuerza centrífuga o una fuerza centrípeta. Entonces, digamos que durante años, cuando comencé mis estudios místicos y cuando comencé a atender un consultorio, que eso me exigía tener un nivel de percepción mayor que lo que la mayoría de las personas tienen normalmente, realmente, procuré hacer ejercicios de concentración. Pasé años, unos tres años, por lo menos, focando mi mente en el fuego de una vela a distancia de un brazo, a altura de mi horizonte, y ficaba minutos, a veces horas. Cuando se entra en un cierto estado, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Fiquei años gastando metros y metros de vela. Después pasamos para otra fase, todo un grupo de estudios estábamos intentando percibir a nivel de simbolismo o símbolo del tarot, y ficábamos de noche, prendíamos la vela, nos concentrábamos en el fuego y después en un símbolo del tarot, que yo coloqué toda una pared cheia, una pared cheia de imágenes, de símbolos del tarot diseñados a mano por mí, porque era una forma de proyectar la imagen y todas las noches focaba en mí y ficaba meditando en él, intentando establecer una relación entre la imagen y la simbología interna sobre esa imagen. Bueno, eso fueron meses y años de práctica que ayudaron a la percepción de un tarot que fica dentro de la mente, es decir, después de años de estudiar la simbología en un plano práctico y teórico, y ustedes introdujeronla dentro de su mente, el tarot fica dentro, es decir, mirar una persona y ves símbolos que tienen que ver con una lenguaje directa de alma para algo. Pero ese no es un tema específico de hoy, hoy quiero que ustedes empiecen a experimentar un tipo de práctica que lea a ustedes un estado alterado de conciencia y les permita tener visiones, claria audiencia, clarividencia y una comunicación directa con el mundo onírico que es la fórmula que la propia alma, el propio K de ustedes se comunica con ustedes. Entonces, digamos que una de las prácticas más interesantes para hacer, para ustedes tener un desligar de la racionalidad, y ustedes sentar, prenden una vela, la colocan no a frente de ustedes, sino del lado, más o menos una distancia de un brazo, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, y la frente de ustedes es un espelho. Y fican olhando a imagen de ustedes en este punto entre los ojos, con esa luz tenue de la vela, se concentran bien entre los ojos y se concentran bien entre los ojos y se quedan fijos en esa imagen. ¿Qué que nos tenemos que conseguir? Y eso ustedes van a conseguir en tres o cuatro veces, digamos que en cinco veces máximo, ustedes van a llegar a ese punto de estado alterado de conciencia. ¿Vocés sientan, relaxan, respiran calmamente, ascienden la vela, olian los espelhos y olian entre los ojos y se concentran en ese punto entre los ojos? ¿Qué que va a acontecer? Van a tener una serie de etapas en las cuales la mente va a irse adaptando a esa nueva percepción. Olhando a ustedes entre los ojos y focar a la mente, van a percibir que en ese proceso, un minuto, dos minutos, tres minutos, la luminosidad de la sala empieza a disminuir. La imagen que ustedes están viendo, que es la procesión de su imagen, comienza a se deformar. Entonces, no vamos a ver que el sentido de la visión, él empieza a se focar y se concentrar y disminuir en su intensidad, y eso es muy importante. Tengo que ver que un 70% de la energía, la mente, está focada en la visión. Cuando ustedes sienten eso, que la imagen comienza a se deformar, aparecen luces, a veces prateadas, a veces doradas alrededor del reflejo de la imagen, a veces el rostro se deforma, se oscurecen partes. Todo eso en el mismo proceso de que ustedes están realmente consiguiendo disminuir los sentidos. Porque el tiempo va pasando un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco, siete minutos y la imagen del rostro se deforma totalmente. Hasta uno está percibiendo eso y dice, yo estoy aquí, la imagen está ahí, ¿por qué se deforma? Aparecen luces. Todo hace parte de un proceso de percepción que ustedes empiezan a modificar, focando la mente en un punto. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? En pocas sesiones ustedes van a llegar al punto de la mente limpa. ¿Qué sería limpar la mente a través de la práctica, la concentración del espelho? El punto está en que ustedes están olhando el espelho, viendo su imagen, después de esas etapas que van a irse sucediendo y van a ver que la imagen del espelho desaparece. Cuando eso acontece, nos estamos con la mente en blanco. Nos estamos aquí, pero en el espelho nuestra imagen no aparece. Eso es el primer estágio de un estado alterado de consciencia, apto para percibir. Es cuando estamos frente a una persona, ustedes ligan ese estado. Se ligan, olan a la persona entre los ojos y de repente, ustedes desaparecen. ¿Qué es que usted desaparece de su pensamiento? Ah, está sentado así, está hablando tal cosa, pero dice esto, dice aquello, olhe a la ropa, olhe a los ojos, olhe como se movimenta. No, la mente se desligó. ¿Vocés están frente al espelho, olhando su imagen, y de repente la imagen desaparece y se asustan, porque yo estoy aquí, pero no estoy ahí? Ese es el problema de la mayoría de las personas que quieren entrar en un estado alterado de consciencia, cuando entran en un estado alterado de consciencia, se asustan y vuelan a su realidad consciente. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir siendo Jorge que aquella cosa. Yo estoy ahí, pero no estoy. Estoy, pero no estoy. Entonces, ¿qué yo soy? ¿Quién yo soy? Y uno se esquece hasta de un nombre. Eso es un estado de consciencia que se adquiere por concentración propia y no a través de dependencias de drogas u otros medios que solo generan más dependencia de ellos. Todos ustedes tienen la capacidad de desligar la tomada y eso es extremadamente importante para el inicio del estudio del misticismo y las experiencias mágicas. Entonces, hoy estamos hablando de la base del proceso del estado alterado de consciencia místico. Y un relógio, un relógio, el áudio y la visión desaparece. Y, de repente, van a ver que cuando la imagen del espelho desaparece, existe un silencio. No tiene un reloj, ¿no? El sentido de audición desaparece. El sentido de visión disminuye al punto que no conseguimos perceber un reflexo. La mente fue desligada, mas nos estamos aquí. Jorge fue desligado, pero algo comienza a existir. Ese algo le da la opción de abrir una puerta y atravesar esa oscuridad, es decir, la oscuridad de no saber quién soy, no tener certeza de dónde yo estoy, es el primer paso, sin miedo. Si usted abre esa puerta, va a encontrar infinitas portas, infinitos desafíos que son necesarios para aquel que realmente quiere ser un místico. No estudar el misticismo, no solo estudar fenómenos paranormales, hacer parte de ellos. Hoy, vamos a dejar por ahí, en la próxima charla vamos a hablar sobre la relación que todos nosotros tenemos con el universo. El número secreto que existe en nosotros. Cómo descubrir aquella frecuencia, aquella razón matemática de todo que habita en nosotros y que se une en frecuencia con el universo. Esto es un estudio de Kabbalah profundo y no vamos a entrar a entender lo que realmente se estudia en Kabbalah y no lo que aparece en libros, que es extremadamente filosófico y superficial. Entonces, por hoy, muchas gracias y nos vemos en la próxima.